Vamos a continuar entonces, veamos. Sería así, sol, 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 re, 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 mi, 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 re, 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 re. Y si observamos dice etc, etc. Eso significa que toda la variación continúa igual. Utiliza el mismo patrón. Veamos entonces. Ahora lo vamos a hacer con un poco de percusión. Si lo hacemos con las palmas sería así. Veamos acá por favor. Sería así. Sol, 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 re, 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 mi, 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 re, 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 do, 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 si, etc. Bien, si lo hici, si lo hici, si lo hici, si lo hici, si lo hiciéramos con un instrumento, podríamos usar nuestras manos sobre los mongos así. Sol, 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 re, 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 mi, 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 mi bien, veamos entonces pasamos a la página siguiente bien, veamos acá en la variación de en la variación de tenemos estas tres notas y vemos acá que hay un 3 1, 2, 3 y hay un 3 arriba 1, 2, 3 y hay un 3 hay grupos de 3 vemos 1, 2, 3 y hay un 3 1, 2, 3, un 3 1, 2, 3, un 3 1, 2, 3, un 3 a esas notas se les llama tresillos y los tresillos son tres notas juntas para poder leerlas utilizamos los números 1, 2 y 3 pero colocamos el acento en el número 1 o sea decimos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 1 bien o podríamos utilizar la palabra pá ja ro no decimos pájaro ni pájaro sino decimos pájaro 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 eso nos daría el ritmo de los tresillos que sería 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1 entonces cuando lo practicamos el ritmo quedaría así veamos para acá por favor vean para acá lo hacemos con nuestras palmas sería así 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1 bien entonces si lo hacemos con percusión sería así 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1 vean vean para acá por favor en la variación E ¿qué tenemos? semicorcheas 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3